Voy a cantar un corrido sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco, más grave fue su resulto Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto de una vez noche se atarde? Cuando Simón llegó al baile se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los martíneres, cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia, como a los tres días de muerto Los martínez fallecieron Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio Porque mataron a Simón blanco, que era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón blanco se llamaba De parte de mi compadre Rafael y un servidor A ustedes con mucho cariño Vive dichosa debajo de los labreres Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Estrella Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro ¿ya saben quién? Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente, tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Música Ay, qué tropezón me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo y que solo el cielo será testigo Música Me gusta vivir en alto y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes que apiestar Quien te torea por la gracia Verdad de Dios, que se los digo y que solo el cielo será testigo Música Soy de puro aguas calientes, barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres y azote de los panteras Verdad de Dios, que se los digo y que solo el cielo será testigo Música Un chivo pega un reparo y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá pero este ni tuvo, tuvo Verdad de Dios, que se los digo y que solo el cielo será testigo Música Música Barrio de Jesús María y el que tropezó me di por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo y que solo el cielo será testigo Música 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 Domingo estando errando se encontraron dos manseguros Metiendo mano a sus fierros, como queriendo pelear Música Cuando se estaban peleando, pues llega su padre de uno Música Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Música 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 Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol la vida te ha de quitar Música Música Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado Música Música Con una mano de fuera, y un papel sobre dorado Con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado Música Música Bajaron el toro prieto, que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado Música Música De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres Música Para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdone Música 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 El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Música Vinieron a las carreras, el reloj pavo y el moro Dos caballos de primera Música El moro de Pedro Frisbee, era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero Música Música El relampago era un saldo, era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Música Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Comenzaron a apostar Música Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Música Música Ya no volvía su pesebre, mi fiel caballo no vuelve no Música Música Ya no, relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició Música Maldita la suerte perra, que un de repente se lo llevó Música 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 Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador Música Fue un potrillo con más brillo, de otro caballo cualquiera Música Música Y como yo lo hice mío, lo puse muy corredor Música Era lindo, mi caballo, era mi amigo Música Música Ligerito como el rayo, era de muy buena ley ¡Viva México! Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella ¡Viva México! 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 ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! Me cansé de rogarle, señora, con el llanto en los ojos, grindé por ella, no podía despreciarme. Eres el último poemio por una reina, los mariachis cambiaron. ¡Aplaudanme a los mariachis! ¡Aplaudanme a los mariachis! Cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche... ...que todo parejito perdiera su amor. ¡Aplaudanme a los mariachis! ¡Aplaudanme a los mariachis! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Joven querida y y si me matas a balazo que me mate al cabo y y si me matas que me matas que me matas que me matas que me matas me matas que me matas y ya con y ya con esta me despido y ya con esta me matas que me matas y ya con esta me matas y ya con esta me matas es el nombre es el nombre que yo quiero y ya con esta me matas 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 y mis sueños te contemplo y te digo dos pa' arriba ¡Ay, chamela! y ya con esta me matas 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 No te sigo besando La cruz no pesa, no me cala Solo un cielo, cariño santo, cariño santo Ya no te dejo, aunque me grites, aunque me grites Que ya no estás, que ya no estás, que ya no estás acabando Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Quien es el buzzer que te ha dado, que te ha dado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Ay, te las dejo pa' que llores Cuando te digan, va la perdida, va la perdida Ya mal no estamos, ya que murió, ya que murió Adiós, 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 adiós Aguayo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brindar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en Anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta Dos En mi caballo lucero En mi caballo lucero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el comprero Me echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Beben el grito Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte La de entrebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Y luego que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Y luego que yo les tengo No hay nada. Comienza siempre el ángel, y así el ángel se acaba. En este momento, la vida no va a quedar. Se la vida no va a quedar. Viene esta tócateca. Se la vida no va a quedar. Quien está en su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se desplendará. ¡Gracias! 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 Al presentar la medalla que es usted para nosotros en este festival y para toda esta gente porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor, este caballero, este don con nosotros para el cual pido un gran, gran aplauso por todo lo que representa. Permítanme tener el honor de ponerle esto. La Virgen de Guadalupe. Y que la Virgen de Guadalupe los guíe, nos lleve y los tengamos mucho tiempo. Este hombre tiene un programa muy hermoso que es pura música norteña grupera. Pero miren, quiero que vean estas camisas. Se avientan unas camisas verdaderamente extraordinarias. Volteense de espalda a mi sheriff. Para que se persiguen viejos incrédulos. La única patrona de todos los mexicanos donde estemos. En Acapulco, en Tamaulipas, en Zacatecas, donde usted quiere ser nuestro símbolo. Muchas gracias. Y que Dios lo bendiga a usted y que siga con su programa tan hermoso. Gracias. Llevando siempre alegría y ayudando a tantos gruperos que hay tan buenos en la República Mexicana. Muchas gracias a nosotros. Ya nos bendijo la Virgen y Dios con alguien como usted y su familia. Se los dejo. Don Antonio Aguilar con ustedes cantando. Ahorita va. Vámonos. La historia de un pelado no agraviendo a los presentes. Gabino Barrera. Para que todos nos quitan allá. Ahí va. Ahí va, pelado San Borocado. Lo único que veo aquí son puros Gabinos Barrera, viejos alborotados. Que dejan hijos por donde quieren y después los reconocen cuando les dicen papá. Gabino Barrera. No entendía razones andando en la borrachera. Usaba pistola con seis cargadores. Le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote en cuadro abultado. Su paño al cuello enredado. Calzones de manta, chamarra de cuero. Traeba punteado el sombrero. Sus pies campesinos. Si me queda bien me lo llevo pa'l rancho. Usaba un guaracho. Y a veces a raíz andaba. Pero le cuadraba pagar los mariachis. La plata no le importaba. Con una botella de vino en la mano. Gritaba. Porque era ranchero, el indio suriano. Era hijo de muy buena mata. Con una botella de caña en la mano. Gritaba. Gritaba. Viva zapata. Porque era ranchero, el indio suriano. Era hijo de muy buena mata. El viejo Anábal. Anábal. ¿Qué hay más que no había de ahiar? Así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios Amor como el que perdí Tanto alegre en los calles que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo burlar se querían de mí Mala ya quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo les contaré Una acción muy particular Si me quieren posee querer Si me olvidan posee olvidar No más un orgullo tengo Que a nadie me sé rogar Ay Que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30 que yo tiro Pero no la vuelvo a levantar Echeme un grito cuando yo levante el sombrero Venga, venga Están contentos Amigos les contaré Una acción muy particular Una acción muy particular Si me quieren posee querer Si me olvidan Si me olvidan Si me olvidan Posee olvidar No más un canijo orgullo tegro Que a nadie le sé rogar Ay Que el huarache, la sandaña, el zapato viejo con agujeros Es el 20 o el 30 que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar Ahora Copetón, el patrimonio vendió y su vieja la gaviota Una mansión se compró, con su sueldo entre las ratas Que ya pulso se ganó, más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo Copetón, ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón, seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó, regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos nos vamos riendo Hoy les quiero yo decir Qué jodido está el país, qué bueno que me morí Peña Nieto es una rata Ahora Copetón, el patrimonio vendió y su vieja la gaviota Una mansión se compró, con su sueldo entre las ratas Que ya pulso se ganó, más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo Copetón, ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón, seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo, pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó, regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo todos nos vamos riendo 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos Una traición me fumó Y estaban en la conquista Cuando el momento llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Martina Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí Eso charro ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en el corral remincho? Ese caballo es muy tuyo Si tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda De tu hermana la menor Oh, corazóncito Oh, corazóncito Con los hombres no se juega Los hombres se quieren Se admiran Y se respetan Yo pa' que quiero caballos Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas ¿Quién en mi cama durmió? En tu cama no hay de duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza Vente temprano a dormir Y la tomé de la mano A sus papás la llevé Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tú, mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo Viejos alcahuetes Ojo por ojo y diente por diente Y en cadidad de rodillas Oye, charrito, pero es que Las tortillas están muy caras Los huevos La carne ha subido No me alcanza el gasto Yo me quiero mucho, por favor Por favorcito, charro Adiós, adiós, charro Ya no alcanza para la leche Por favor Oye, charro Yo te quiero mucho, charro Por favor Han subido las tortillas Que no te das cuenta Que ya cuestan Como a mil pesos No te apretes, charro Ándala No te creas, charro No te creas No te creas No te creas Dale, 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 charro Eso No te creas Eso Suelta el gasto Un poquito más, por favor Y el amigo del caballo Ni por la silla volvió Cuántos milgueros y censón Les veo pasar Pero qué tristes Cantan esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Parra Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa Donde descansa Para siempre El general Sin un clave Sin flor alguna Su locas secas Que le ofrenda El vendaval De sus dorados Nadie quiere recordar Que Villa duerme Bajo el cielo de Chihuahua Solo uno fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general La relación va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Que le ofrenda Con miava Es una de las personas Que le ofrenda Las que quieran Van a trabajar mañana Vamos pues Aquí nos quedamos Nos estamos tarde Un corrido de un pelado muy aventado De allá de Sinaloa Lamberto Quintero Si se la saben la cantan Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A don Lamberto Quintero Nos siguió una camioneta Iba con rumbo a Salao Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Tu compañero le dijo Nos siguió una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿Qué dijo? ¿Para qué son? ¡Para qué son! ¡Para qué son! ¡Para qué son! Y a cerquita del salado Rucieron doce requince Ahí dejaron un muerto Quisiera que fueras vuelto Pero señores es cierto Cuando yo levante la mano Quiero oír un grito de todos A la una A las dos A las tres ¡Ven el grito! ¡Para qué son! 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 Estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le ha arrebatado Clínica Santa María Tu vas ¡Vamos! ¡Allá atrás! Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a terra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdale este alamberto Nunca se podrá olvidar Que por mi parte les aseguro hermanos ¿Qué hace falta en Culiacán? ¡Viva Sinaloa! ¡Ahora sí! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Que te quiera más que yo Que te ame mucho y que te adore hasta la muerte Y denle adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Y aunque borracho Pero sí supe quererte Ese es mi orgullo Mil deseos tengo de verte Y denle adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres aún borracho como yo Pidele adiós Que te canses con un rico No te castiguen Y te canses con un pobre Pidele adiós Que no te salga de cobre Y no te encuentres aún borracho como yo Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprano olvido Y no te encuentres aún borracho como yo 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 Y ya se está llegando la hora Y es el momento en que pensé abandonar Y no te encuentres aún borracho como yo Pero no hay que recordarle lo pasado Y no te encuentres aún borracho como yo Cuando es preciso Nuestras almas separar Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora Y el cruel momento en que pensé abandonar Y el cruel momento en que pensé abandonar Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso Topen eso Que al cabo mi gusto es El amarte chiquitita Pero chiquitita Yo querés Yo querés Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo querés Yo querés Seguir los pasos A donde estés Aunque me den Me lo quitará Y el amarte chiquitita Que al cabo mi gusto es Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo Entre gente que no es de tu altura No me dejas cantar en tus reglas Como otros te encantan Ni me dejas gritar Que te quiero con una ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero En el mundo me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada Por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Ni el dinero, ni nada, ni nadie Podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran Y así son los nuestros Pa' poder olvidar tantas cosas Tentra que matarme Si de veras te vas Me lo dices de frente Y si piensas Mandarme una carta Mejor ni la escribas Este adiós corazón Te lo digo Mirando tu cara Y si ya no hay amor En tus ojos Me voy de tu vida Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Buenas noches 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 ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva el Señor! ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.